¡Partidita con Hércules! ABC Warrior Con Warchy Fonda ¿Se puede cancelar la animación de la arpía? ¿Con mi 1? Me cago en el yuqueo que me acaban de De meter, tú He comprado la poti de mana full, tío ¿Qué es esto de troll que soy? Este Gilga juega decente El nombre que tiene no me inspira mucha confianza, la verdad Ya, pero será un amor ¿Dónde sabes esos 15 daños que hacen los míos alrededor? Pero es para ti, abro Si te suscribes la puedes desarrollar también O también la Golden Shard El problema de copy con la música No Hay vacíos legales Pero tú no lo tienes puesto en lo de que no se guarde en bot Claro Bien No Bien 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 Tú, que es lo que con el cetro Lo tengo yo ¿Qué pasa? Pues que venga la solo ¿Por qué no estamos invadiendo Con Gilga Hércules? Pues, buena pregunta No me ha gustado ese player del Gilga Está farmeando bien Por eso Cuando la eficiencia en el farmeo Juzgaremos por ello No sé si tiene que haber invadido Están oyendo a la jungle a la izquierda Qué mala Tío, ¿qué usa el 1-1? ¿Por qué usa el 1-1? ¿Por qué usa el 1-1? Esto está sin hacer, colega Dame esto, papá O sea, siempre hay que usar el 1-3 Para coquear Porque el 1-3 saca al clon Y molesta mucho Ya ha caído aquí ¿Has llevado tú ya? Sí Vaya, Dios Si te has metido te quedado un buff Sí, y un knockout también Te quedes en la cabeza Y te extingue Está guay el buff que te mete ahí Para poder saltar con Jingwei ¿Sabes? Eso para escapar rápido está bien Infravalorado la velocidad de movimiento Después de salir de base Sí Pero solo es un segundo No Bueno, claro Pero si no te pegan los bichos Podemos invadir lo que te... Díselo Invade Mira que fácil Yo te lo pongo Ah, que no tiene ulti Me cago Pues no lo sé Ahí está Para que lo mates Yo no llego Vámonos Pues se va a salvar Y encima le va a robar el speed Por no hacer bien el focus Castigado Está robando jungla este tío 100% ¿Habilidades de Nissan con Hércules? Ninguna Vaya por Dios La ha robado No, no Si la ha robado Le acabo de ver Backear justo al pavo ¿Sabes? No sé por qué no la ha pegado al fiel ese Pero bueno Ha perdido este Y de otro a ver Como han perdido el blue Tampoco No hace bien el focus Vale Ulti de Morgana Ahí le han aprendido sus errores A ver Es muy complicado Hércules quita demasiado Las no quita prácticamente nada Cuando yo me tiro el 3 Y encima está suyendo el 2 No me puede boxear Ahora sí Muriana El prime que se la ha cazado ¿A Muranzo o qué? ¿Lo que te? O sea El que dan es el contenido Y tú Lo que hay ¡A Muranzo! No sé ¿O qué tú? No ¡Ulteale! 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 ¡Qué bueno! ¡Eres en game! ¡Bodyblock! 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 Joder ¡Qué bueno soy! Doy todo Me gusta cuando la gente Más de caso Por telepatía ¿Tiene Garchi? ¿Eh? Nada Porque me dices que Y luego me dices Sí, no Sí Nada Porque estaba empanado Pero Sé lo que has dicho Ahora bueno Ahora lo tiras bien ¿No? Ahora sí Si limpio la huella De dos básicos Tío Me quedo loco Yo ya no estoy aquí robando ¿No? ¡Los enemigos seponen! ¡Nurag! ¡Tres! ¡Los en mi camino! La protección de derecho Más de diferencia ¡Mmm! ¡Suscríbete! ¡Mártir! ¿Para que el tío no se flipe en la ruina o muera? Dos niveles por debajo de momento ya eh ¿Leldo Blink? No Ah no puedo tío Tendrás que tepear que a lo mejor lo voy a hacer No a mi no me digas que me tepea ninguna orche No me gusta tío Ya pues te jodes Te tengo por tu culpa tío, no te peas Tú se me está viniendo aquí alguien Ah Chico pintaza tío Pensaba que era el otro equipo, le iba a hacer un doblink Te jodido la duel de... la build de duel ¿Por qué? Ah, porque ya no da cooldown Nadie me da igual Los warriors básicos no están tan bien como los warriors de habilidades Yo siempre he sido más de los warriors de habilidades la verdad Tampoco creo que están mal Pero no están bien, están bien, están bien Están bien Tampoco soy sano jungler hecha ¿Lo tienes ahí entonces? Ok Estaba por ahí Toma Ya volvió Esta es la oscura la que la han pegado Este tío no va a jugar más del lancar, ¿no? Me ha cambiado la build, 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 ¿no? Tú, no me jodas que este no te ha sacado el FK Que acabo de poner el 75 de oro Caos unos muertos ¿El Susanoo viene para acá o no? No lo sé Picha, elevación Te dio 100 Ah, que ahora da más ¿Ahora da más de 100 elevación? Eh, no da 100 Picha, por eso te estoy diciendo Yo he dicho 75 Pues porque se le ha caído la torre Ah, que le ha caído la torre ¿Desde cuándo mete el low el 3 de Athena? Desde que lo cambiaron Ahora el daño ya no lo mete Atrás, Swartz y detrás Creo que eso te lo dije yo, ¿no, Miguel? O sea, me dijiste tú Y yo te dije que no ¡Oh, Miguelito! Ya por los 7, loquete A ver Tienen que morir aquí Este está a mí, ¿sí? Hola ¡Te da la patada, tío! Te da un tótem Aquí me he sido un puto tótem Picha Oro Maná Moomen Speed Te agradece De nada, lo que te... Vale, por Dios Si te hacen engage Te metes culo Está muy bien Pichamos a rodear mi gorge Aquí Tengo que tirar Me tiro Ven, ven Hemos sacrificado al que... Que por alguna razón estaba un nuevo vídeo Bueno, estaba bien creo antes, ¿no? Lo que pasa es que se habrá muerto y ya está No, no, estaba... No, no lo sé Tú, tú ¡Signabo! ¡Quítate! ¿Qué pasa? El puto Gilga, tío Que me ha hecho bodycock Y me han robado el blue, tío Y la gente son unos flipados Más lista la clase, el Susan Ya ves O se ha muerto Tío, te puedes ir de aquí Tío, te puedes ir de aquí, loquete Un par de guard Que no sé si tendré Pero nos compramos Por postureo ni que sea ¿Vamos a ir acá arriba? ¿Por qué me acordó en la suba andando de vacaciones? Así es la vida, picha El diezmo se paga Este o no Este es el señor feudal, tío Espavílate ¿Puedo esperar? ¿Puedes esperar, por favor? No, no, no Sí, sí Que tengo que pushar una wave Me tengo que hacer un toto Me tengo que hacer un blanco Hola ¿Puedo darse para mí, cabrón? Estoy muerto ¿Puedo darse para ti? Joder Ha fallado todo, tío Tú, tú, que sale el fire Están ahí Estupados Me hubiera gustado que nos matara un combo la tía esa La verdad Joder Se están riendo en mi cara, tío Chasea, chasea ¿Móren ellos o qué? Tío, ¿este tío puede dejar de hacer focus de mierda? Así como data perturbadora, ¿sabes? No No, ya veo que no Voy a pillar el centro Necesitar ayuda, tal vez No, no Está tomando ambas Te pregunto lo roto que estará Hércules con la capa de stacks Pero es que no está que eso con Hércules ni de coña, ¿no? A ver, pegando hostia Bueno, en verdad Si me pongo a pegarle al support No sé No me convence Me gusta esta build Hombre, un spirit rope Y soy bastante tanky Anyways Oh no, Miguel ¿Qué opinas? Que se necesita para ser un buen player de Smile Estar suscrito a mi canal Está mejor así Ya, pero es que soy muy fan de la capa de stacks, tío Que está rota Voy a ir por eso Voy a pegarle ahora para allá Pruébala Que no soy tan fan de Pillando Hay un Susan aquí que puede pillar, ¿eh? Sí, sí, sí Lo pilla Esto no tiene que saltar un rato, ¿eh? Ya lo tengo, ya lo tengo Se metió un poquito Vámonos No les he dado Un poquito falta Vamos a hacer la ult, ¿no? ¿Podemos? Sí, supongo que sí Que no te vea Que no se tiene en visión Que no te vea Muy bien Muy bien, Julito La verdad es que esta vida hace un daño de mentira Solo con los props La otra me gusta más por eso, ¿eh? Mucho más divertida Tú, ¿qué hace nivel 17? Mira Un licha un poquito Usted va a robar ya esa wave Tú, hay un Susan aquí Ahí otra vez No le llego Joder, tiene todos los putos Tiene todos los mercenarios Colocados estratégicamente, tío Para huir el cabrón, ¿eh? Me acabas de robar Mira lo que quitas con eso, cabrón Es que eso es otra cosa ¿Dónde vas? No hay nadie Sí, sí Puta, Susan Había vaciado media hora Ah, es verdad Que no llevan la will esa de mierda Joder, qué mal Y este No me ha matado, tío Tranquilo Me roban Me roban Joder Está gordo, ¿eh? La Nur No pasa que me ha robado Porque esos básicos, tío Básicos fantasma Te lo digo Este, ¿para qué tiras? Cabrón Que estás Se le tira encima el Anur Full de vida Y el cabrón tira a Bill ¿Sabes? Y está al 10% Se ha matado con un básico Este, por lo que sea Sí, sí Con la Bill de la Vistia Estaba full, ¿eh? La verdad es que sí Sí, igual, sí, sí Están haciendo el fire, ¿eh? Ya, ya lo sé Yo, igual, Dair Mucha vez por los 27 Mucha vez por el Prime ¡Pum! ¡Uuuh! ¡Pero si le ha dado la esquina! ¿Qué es lo que tú crees? ¿Me vas a ir a dar la esquina? ¡Tienes, te quedas lanzando in! ¡Ja, ja, ja! ¡Se quedas la ulti! ¡Tienes que te ha bajado! Porque estáis el tío ganando de palitas ¿Sabes? 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 ¿Cómo está la mensura de fe? No, porque no estoy imbécil ¡Ultea! ¡Ultea, cabrón! Susanovic Me gusta el GEP, ¿eh? Por eso me gusta Porque es fácil de jugar Y me ayuda ¡Free fire! No tiene que ir sensuosa, ¿no? ¿Qué coño es esa mierda Que me ha soplado en el oído? Ah, la cosa esta Si un nabo Le quito 20 por básico Pero rompa tu tancavón Si son 3 pro, Warchi Cuidado, ¿eh? Es el título que me llevas Ah, ya, ya Para que veas Es mentira, ¿sabes? Muchas cosas veo yo, Warchi Y son 5 pro, en realidad La verdad es que la build Ahora es mejor todavía esta, ¿eh? La pro, Warchi Porque me refiero Ahora que la poti No te da 10% de cooldown Solo 10% de pen ¿Sabes? O sea, 10% de pen La poti de 500 ¿Flat? No te overcapeas No, si es flat Dame eso, ¿no? Entonces no overcapeas El cooldown con esta build Tienes el resucitar Un montón de defensa No sepas como muy fuerte ¿Sabes? Sí, pero va a la izquierda Está un tío en la derecha Estamos con la pena No tiene bits Te van a pegar, ¿eh? Aunque no tiene blink ¡Dios! Estoy contento de ver Que le ha quitado un puto uno, tío El trope es el trope ¿Ha saltado bien este, tío? ¡Ay! ¡Wait! ¡Dice el otro, ¿eh? Sí No sabe quién es Zadacni, bicha ¡Wait! ¡Dice el otro, cabrón! ¿Y este? ¿Pero de qué te ríes? Tengo tirados, ¿eh? Cuidado, cuidado ¡Cuidado, Orch! Echa para atrás Ya, pero no quiero otra vez Cuidado No, me ha chas Sin relics Me siguen Diles algo, Orch Ya no Eh, va muy bien Para hacer más daño Pero el starter de revir Me parece que está totalmente un balance O sea, literalmente ¿No llevas conduit? O sea, ah, no Pensaba que se refriaba el sol Necesito 600 para pot y de 3k, guach ¿Os esperáis? Pues quito tanto ¿Qué quieres hacer? ¿La pot y B? Ah, la paint 3k ¿De 3k ya? Madre mía Voy a comprar fotos de 500 yo Un poquito más de pena Con la proki va muy bien lo otro también, gente Pero a mí me gusta esta porque puedes baitear mucho más Es que este starter me parece que está totalmente un balance O sea, metes mucho baiteo Muchas veces se comitean para matarte Y luego de repente revives Y es como, joder, con toda la calentada que nos hemos pegado Encima va a revivir, ¿sabes? Evidentemente, si te pillan mal posicionado Y pierdes este starter Es una mierda Es tremenda mierda, ¿sabes? Es peor que te puede pasar Pero Uy, el bicho este no me da la tienda, ¿no? Los cuyons ¿Qué dice Shadow? Estoy yendo con TP Atrás Y este Muerto, tío A 20 a 2, cabrón Tengo el rey mira aún ¿Pero qué haces? Si es ni de la pena Otro das sin que se va ahora, ¿eh? Uno das en 3, 2, 1 Tiene combo Y yo por fin un puto resubido, hermano Menos mal Creo que no hay un mejor ítem para ti que ese, ¿eh? Warchi Más que nada porque Esta build es perfecta Porque es full defensa Y hace daño ¿Sabes? Puedo tirar dash in Como un demente Es como el mago solo, ¿no? Este de mentes Pues lo mismo No, pero este es peor Ya, ya Me invita No, si Esta build me encanta a mí Pero es que está demasiado A ver cuánto daño has hecho Seguramente poco Pichada, más que yo, cabrón Yo estaba pelando Yo más hubiera hecho con la de Lifesteal En 29 minutos 40 Me quieres callar Te invita a ver, anda 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 ¡Suscríbete!